Sobre la exclusión de la convocatoria a cárter para el juramento del 30 de junio. El Senado es un colegiado y estoy conversando con los colegas para que la decisión no sea solamente de Lugo, sino también de los demás colegas. ¿Vas a someter esa votación en el pleno? ¿Cómo haces eso? No, tengo pensado y estoy consultando a los colegas extraordinarios para ese tema. ¿Y el caso de Nicolás, ¿cuándo sería esa extraordinaria? Podría ser el martes. ¿Y el caso de Nicolás, ¿cuándo queda? También ese caso. ¿También es un caso? ¿Cómo están los colegas? En el caso de la Senaduría Vitalicia, ¿usted considera que una persona no puede renunciar a la Senaduría Vitalicia? Hay muchos. Hay muchos. La Senaduría Vitalicia no te quita todos los derechos sociales y religiosos que uno tiene y que puede tener con usted otros días. Hay interpretaciones a eso. Eso lo que vamos a seguir afinando. Afinándolo a todos estos últimos días. ¿Se comunicó con el segundo suplente de la ANR, que es el actual concejal Martín Arevalos? No. No me comuniqué con él. ¿Podría ser el convocado? Depende de la consulta y la conversación que tengamos. ¿Cuándo va a tomar esa decisión? El martes. ¿El martes en sesión sería? El martes. ¿Para qué hora sería esa sesión, Senador? Depende de... porque hay comisiones el martes. O sea, el martes en sesión para la última sesión, que sería el 28. ¿Pero usted tiene un criterio personal sobre el tema? ¿Usted cree que debe asumir el siguiente en la lista o considera que debe asumir un suplente? Si es antes de asumir, ¿verdad? Hay que venir el primero a la lista, ¿no? Debe correr la lista. Claro. ¿Cómo se ha hecho también en otro propósito? Bueno, dice Fernando Lugo, entonces, que finalmente se va a dejar a conciencia del pleno. O sea, de tener o no una mayoría... Una mayoría de votos que resuelvan convocar a Rodolfo. ...el próximo quinta de junio a esta sesión del Congreso que se va a realizar el sábado a las 3 de la tarde. Finalmente, Fernando Lugo como que toma una salida salomónica. Esto porque, recordemos, remontémonos al año 2008. En aquel entonces, Miguel Abdon Sagué, el presidente del Congreso, tomaba de por sí esta decisión y convocaba a Jorge Céspedes a prestar juramento en reemplazo a Nicaragua. ...y ha aceptado la renuncia en aquel entonces como presidente de la República. Por lo tanto, no pudo acudir tampoco al juramento. Y se convocó al siguiente en la lista, al siguiente senador candidato que no fue proclamado por la justicia electoral. Él dice que su criterio es este, que si es que Cártes no puede jurar el 30 de junio, se debe convocar. Se debe convocar al Rodolfo Fridman. Los de Honor Colorado, que por lo menos están admitiendo que todavía no tienen los votos necesarios para tratar la renuncia de Cártes, están con otra tesis, una interpretación un poco más subjetiva de ellos, más interesada. Ellos dicen que en realidad se debe tomar como que Cártes es senador y se debe convocar al suplente número dos, que sería Martín Arevalo. Lugo acaba de negar que él haya conversado con Martín Arevalo. Y finalmente, a mí me decían, oficialmente, que justamente ese era el obstáculo que tenía el presidente del Congreso para tomar una determinación sobre la exclusión de Horacio Cártes, porque un sector lo presionaba para que convoque a Rodolfo Fridman y otro sector lo estaba presionando para que se convoque a Martín Arevalo. Finalmente, él dice que va a dejar esto en manos del Pleno el martes, en una sesión extraordinaria, para que se defina a quién convocar a prestar juramento el 30 de junio en reemplazo a Horacio Cártes. Y otra novedad sería el caso de Nicanor Duarte Frutos. Senador vitalicio aún, de acuerdo a la interpretación que tiene Fernando Lugo, ya que su renuncia al vitaliciado no fue tratado por el Congreso, no fue tratado por el Senado. Había una versión de que hoy se iba a intentar tratar esto sobre tablas, sin embargo, hasta ahora no han habido novedades. Pero él dice, Nicanor Duarte Fruto sigue siendo senador vitalicio, no puede ser senador vitalicio y senador activo al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Entonces, en reemplazo a él probablemente se estaría convocando a otra persona en lugar de Nicanor Duarte Fruto. Y ahí nuevamente la interpretación, ¿a quién convocar? Correría una vez más la lista, llamarían al número 19, sería Mirta Usinki. Otra de las interpretaciones que están surgiendo.